A Carlos Andrés Rivera Ruiz, las autoridades lo buscan para procesarlo en la investigación de por lo menos tres feminicidios ocurridos entre 2019 y 2020. Los cuerpos de dos de las víctimas fueron hallados en el río Medellín. Es una persona que comete este tipo de delitos al parecer en serie, por eso es muy importante la información de la comunidad. Importante que cualquier información sobre esta persona, de nombre Carlos Andrés Rivera Ruiz, sea comunicada a denunciaanónima arrobafiscalía.gob.co a mebalcijín-1o arroba policía.gob.co o dipolcipolmebal arroba policía.gob.co Bajo total reserva se les tomará la información. Por información que permita su captura, las autoridades ofrecen hasta 200 millones de pesos de recompensa. Inclusive, ya tiene un familiar muy cercano, que es un hermano que está condenado también por violaciones de mujeres aquí en el territorio. El llamado es a que la gente llame, nos cuente, no solamente por este sujeto, sino todas las agresiones que ocurren en el territorio y que afectan a las mujeres. La línea de atención 123 Mujeres está habilitada a las 24 horas para denunciar cualquier caso de violencia y maltrato contra las mujeres. La línea de atención 123 Mujeres está habilitada a las mujeres.gob.co